Bienvenidos alumnos. Ok, estamos en la parte ahorita donde salieron corriendo y ahí la dejamos al último, pero para estar bien vamos a seguir. Josh. Josh, ¿qué? ¿viejo? Está muerto delante de nosotros, hombre. ¿Qué me estás diciendo? ¿Sicópata? Dios mío, hay que largarse de aquí. No entiendo, ¿qué pasó? Había un psicópata y una sierra y era él o Ash y no supe qué hicieron. Lo atravesó por completo y se desparramó todo. ¿Qué? Dios mío, Chris. No, yo lo maté. Dios mío, Chris. No, no, no. Fue, fue, fue mi culpa, mamá. No, no, es una locura. Tenemos que buscar ayuda. Partido en paz. Salguemos de aquí. No sé, no sé, no sé. Mal, hay que buscar ayuda ya. No sé, no sé, no sé. Emily, deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess están por ahí haciendo el 69 y quién sabe dónde es Tessa. Creo que está en el refugio. Bien, tienes razón. Reúne a los demás, pero si hay un psicópata suelto, creo que también sería útil pedir ayuda, ¿no? En vez de esperar. ¿Y qué pasa con...? ¿Por qué seguimos hablando de esto? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola de nuevo Hola Las cosas se están poniendo tensas allá afuera, ¿verdad? La noche está transcurriendo como esperabas No, casi no Entiendo ¿Y consideras que esa pobre gente está recibiendo lo que se merece? Y yo digo que sí, pero pues uno de mis suscriptores dijeron que vinieron porque se arrepienten Y sí, tiene razón Ok, ¿qué quieres o quién eres? Yo sé quién es Solo intento ayudarte Ese juego tuyo Te das cuenta de que no es bueno para ti Ni para nadie No puedo decir que estés demostrando precisamente lealtad con tu modo de jugar ¿Acaso pretentes seguir con toda esta elaborada autocomplacencia? ¿De verdad crees que yo soy real? Simón Ah, la raíz del problema se reduce todo a esto Aún puedes discernir lo real de lo irreal Lo dudo ¿Qué es eso? Podría hacer muchas cosas y ninguna agradable Oye, ya basta Aquí está nuestro boleto al reino de los espíritus Ya sufrí suficiente esta noche, ¿ok? Ve un baño caliente en mi bola de cristal Diviértanse ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me haces eso? ¿Por favor? ¡Mésica! Dios mío Dios mío Mierda Hay un individuo al que consideramos sospechoso Pero en este momento se encuentra en paradero desconocido ¿Usted sabe que hay un viejo manicomio en el monte? ¿Podría esconderse ahí? Ay, no. Dios. Esto no está bien. Esto no está nada bien. Mierda. Muy bien. Vamos a ver de cerca. Ok. No me acuerdo ver eso. Ok, creo que entre todos, entre cada, entre cada bicho que juego en este juego, yo creo que me da más miedo jugar como Chris, Beno, este Mike. Porque miren, anda sola y miren dónde está. Sí, creo que con Mike me da más miedo jugar. Espérate. Creo que ya buscamos. Y discúlpenme si como en el último video como que me confundí mucho con los botones, discúlpenme. Algo que la verdad no había tomado en importancia es como no soy gamer, bueno, profesional, yo no puedo jugar dos juegos a la misma vez. O sea, sí puedo, pero, digamos, en este para caminar rápido se usa el stick del lado izquierdo y el L1. Y en Resident Evil, cuando quiero caminar rápido se usa el stick izquierdo, pero uno lo tiene que andar presionado. Ya el L1 es para protegerse, entonces se confunde uno. ¿Por qué tuve que acabar en el lugar más escalofriente del planeta? Y anda solo el güey. Yo nunca digo güey, siempre digo maje. ¿Qué es güey? Creo que he visto demasiadas películas mexicanas. Ok, espérame. Antes de ir ahí quiero explorar todo. Creo que por aquí se entra, pero... Espere, 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 espere. ¡No! Malagran, no, 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 no. No, 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 no. Uf. No, no, no. Dios mío. Bueno, pero ¿qué? Está encerrado. Bueno, ok, ok, todavía no, y sí, yo sé que vi algo detrás de él, pero todavía no, porque así me confundí la última vez que jugué este juego, así mismo me confundí, todavía no. Y ya que sé qué pasa, porque la última vez que yo jugué yo directamente fui adentro del otro lado donde fuimos, y ahí mismo fue que entré. Y así mismo, como entré allá, puedo ir ahí en ese cuarto donde abrió la puerta Mike. Entonces por ahí vamos a ir, porque ahí también hay más cosas, me acuerdo. Y sé que anda solo aquí, pero también creo que como yo escucho que Jessica es la más difícil proteger. Y acuérdense que este juego no va a ser igual como ustedes lo juegan. Si ustedes lo juegan, dependiendo en la decisión que toman y cómo reacciona, es decir, digamos como en el último video me estaba tardando con los botones. Va a salir muy diferente, entonces pueda ser, porque cada vez que yo lo juego siempre anda Mike solo aquí. Pueda ser que, pueda ser que, que si reaccionara más rápido o algo así, podría venir Jess conmigo. Es decir, Mike no anduviera solo ahorita. Pero, no reaccionamos rápido, entonces aquí estamos, solos. Pero acuérdense que, ahorita, espérate. Porque la última vez, éste se me perdió. Pero sí, es, um, Jessica es la más difícil proteger, entonces, wait. Entonces, no creo que anduviera solo ahorita, pero acuérdense que cada decisión afecta a cómo va el juego. Ah, y yo busqué en línea y aparentemente hay más de 200 formas que puede terminar este juego. Entonces, bueno, no voy a decir qué pasa. Y no voy a decir cómo lo terminé yo, al menos que quieran saber, pero... ¿Ven? Y aquí mismo estamos. Miren, aquí mismo es la entrada, pero no creo que podamos cerrar la puerta. No, yo no la dejaría abierta. No, yo no la dejaría abierta. No, yo no la dejaría nada más. Mira eso. Antes de entrar a otro sitio, veamos todo aquí afuera primero, porque... Ahí arriba. Ahí es donde tenemos que ir. En serio, no hay otro lugar donde tenemos que ir. Y aquí abajo. Solo al admin. Ok. Otra vez antes de entrar a otro sitio. Ah. Todo aquí afuera tenemos que ver primero. Ok. Ok. Qué raro. Ay, la lámpara. ¿Por qué le hace así a este juego? Que raro. Ay, la lámpara. ¿Por qué le hace así a este juego? Qué raro. Qué raro. Ah, mierda, mira esto. Ya nomás? No. Ok. Ok, solo voy a esa salida ahí. Ay, Dios mío. ¿Las gradas o aquí? Vamos por aquí. Ok, ok, ok. Aquí es más corto. Ya te vi, ya te vi. Ok. Ay, me siento mucho mejor de... Intentar buscando porque la primera vez que yo... Ay, Dios mío, esa rata. Me confundí la primera vez. Uno de ustedes intentó morderme, lo voy a reportar al Dr. Bowen. Ok. Ok. La primera vez que yo esto me confundí de cada cuarto. Y yo pensando que había mucho y la verdad era muy sencillo. Y no lo escucho. Ok. Ok. La verdad no me acuerdo de esto. Ay no, qué feo. No me acuerdo de nada de esto. Si nos dieron el machete es por algo. Espérate, espérate, espérate Otra vez atrás Ok, aquí entramos Ay, Dios Aquí sí es mucho Maldita sea ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Uff, ustedes vieron eso Qué feo, no, ya no quiero jugar Respondan inmediatamente Reporteros y otros Deberían estar lejos A todo costo Dios ¿Cómo no iba a querer a alguien a la prensa? Dios mío, por aquí En serio, ¿qué es todo esto? Es muy escalofriante Saben lo peor Es que normalmente Bueno, sí, sé que No todo en el mundo ha sido explorado Entonces, ¿quién puede decir que No existen brujas y cosas así? ¿Cuántos días nos tendrán aquí? ¿Quién lo verá? Y normalmente No pienso mucho en Oh, hay una bruja aquí Hay un duende acá Hay una muñeca diabolica acá Pero Son momentos así que en verdad creo en esas cosas Porque normalmente Yo no creo en esas cosas Ok Y aquí creo que regresamos O no entramos Ay, ok Ahora es donde ir Donde vimos la sombra Del chuchu Ay, no La verdad me da mucho miedo Vamos a ver si dejamos algo aquí No No, es que checamos todo Ya no Ya no Ok, 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 ok Espérate Vamos a checar por acá No hay nada Pero porque hay un esqueleto ahí Un esqueleto de Halloween Ah, sí, ya vimos ese, ¿verdad? Escuchan eso Ay Maldita rata Ya iba a decir algo más No, es que a mí no me gustan las ratas Ay, no No No, pero todavía no 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 Este lugar se lo mejora y mejora Yo sé a dónde Ay, dismía esa lámpara O este juego está algo raro O está temblando tanto así Atacado por un Un paciente Que le pasó algo en la garganta Creo que el paciente lo atacó Creo que le arrancó la garganta Registración de Muerte Qué raro Es repugnante Asqueroso Ahí mismo Yo vomito Dingo ¿Qué encontramos? Ok, échémosle un ojo Todavía no Es que no acabamos aquí Hombre Oye, oye Oye Se necesita Esperen ¿Se necesita? ¿Se necesita? Porque yo veo que no Ay, yo veo que no Ay, no Pero Aquí vamos Si tienen el estómago muy frágil Yo les advierto ahorita que no miren Otra vez Les advierto que no vean Porque yo sé que me están diciendo Abre la trampa Y yo ya lo intenté Mierda 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 Ay, no Es que hasta a mí me doy Mierda 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 ¿Cómo camina este? ¿Cómo camina este? ¿Cómo camina este? ¿Cómo camina este? ¿Ustedes vieron el conjuro 3? Yo no voy a decir nada Pero el que sabe, sabe Bueno, ya ni tanto Creo que lo digo por la canción Que sí, la canción se escucha como la música Ok, tenemos que encontrar el lugar donde dice salida ¿Pero adónde carambas dice salida? ¿Dónde era? Ok, lo vamos a encontrar Si la música se escucha como la del conjuro Y déjenme decirles, a mí me encantó esa película Ok, ok, ok Tranquilito Tranquilito Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Bien Bien Maldito enfermo Ah, ahí está Ahí está Donde dice salida Pero esperen Todavía no Quizás sirva para tener contentos a los lobos Ah, ahí está Ah, no Ah, no ¿Dónde está el chuchón? ¿Dónde está el chuchón? Sí, a todos nos gusta que nos den cariño, ¿verdad? Ah, uy, uy Ok, entre todos aquí, con que el chuchón salga bien, yo me conformo Uy, ya vamos para los 40 minutos, ahorita Los hombres milagrosos Ah, uy ¿Dónde está el chuchón? Uy, ya vamos para el chuchón No, no, no. ¿Qué es lo que se hace? Por supuesto, cerrado ¿Va a mover el tanque de gasolina? No, estás demasiado cerca, hombre Ok, ahí lo vamos a dejar Porque ya son 40 minutos y eran 30 que iba a decir Pero pues, a mí me gusta Y ya luego seguimos con este que sigue Espero les haya gustado Díganme si tomé alguna mala decisión O qué harían ustedes Bye, bye